¿Cómo usar el círculo de quintas para componer o improvisar? Si nos paramos en cualquier tonalidad mayor o menor, digamos to mayor, y trazamos un triángulo alrededor de la tonalidad, es decir, una franja a la izquierda y una franja a la derecha, podemos ver inmediatamente todos los acordes mayores y menores de esta tonalidad. Para encontrar el acorde disminuido de la tonalidad, simplemente nos movemos una franja más en sentido horario y este acorde menor que vemos acá va a ser el acorde disminuido de nuestra tonalidad actual, en este caso es el acorde si disminuido. Digamos que quiero componer en la tonalidad de fa menor, me voy a parar en el fa menor como centro y voy a dibujar el triángulo alrededor de esta franja. Acá ya veo todos los acordes disponibles en esta tonalidad que puedo usar, incluyendo además el acorde disminuido si agrego esa franja adicional en sentido horario. ¡Gracias!